I feel it now Quiero oír los besos de tus labios Y sentir junto a ti Como tu propio camino Na 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 In the past We used to be together Everyday Of our lives Now we are fading away Na 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 y hablando ¡Habla, señor Sualante! Llegamos a la mayor suma de felicidad posible. Llegamos a acuerdo con un escuchado. No se nos estigmatice. Y somos grupo de trabajadores. En este transporte alternativo. Con propuestas reales. Que esta gente aquí en la Asamblea Nacional. Y con el respeto al dolor de imputado. Secretario y Presidente de la FIFA. La señora Silvia Flores. Sepa que ojalá sea así. El Presidente de la República. Que cualquier persona que tenga que ver. Que le conspeta a esto. Autoridades. Desde aquí adentro puede venezolano. Que unida presta. Desde aquí adentro puede venezolano. Que se quiere sentar. Y que queremos llegar a un nuevo futuro. A una solución. Sobre la regulación. ¡Suéla, suéla, suéla! ¡Suéla! 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 Que el Organismo Integración Motorizada Nacional tiene un poder de convocatoria, como ustedes no tienen idea, le llamamos el monstruo, pero el monstruo que construye, el monstruo que puede lograr, que sobre todo aquellos valores inclusive, ¿sabes que hablamos en las reuniones? Un poquito así para que sepa un poquito de nosotros, de los valores, del respeto, de por qué de repente tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas, muchas veces nos trataron inclusive, Ricardo, aquí tú es malandro, sí, mi malandro trabaja, no son míos porque el hombre es libre, el hombre es libre de pensamiento, de convicción, pero yo estaré donde alguien me guíe, donde yo pueda seguir, por eso creo firmemente en el gobierno nacional, porque ha dado un proceso de inclusión, educación, valores, La evolución de lo que es todo este 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 La evolución de lo que es todo este